Antes de nada os recomiendo ver la primera parte ya que esta es la segunda y dicho esto que entre el trailer Muy bien, ¿cuál es mi objetivo para el episodio de hoy? A ver, mi objetivo para el episodio de hoy es totalmente decorativo y sobre todo funcional, no voy a mentir Y mi objetivo sería tema aldeanos, como veis estoy en una villa y no le he dado ningún tipo de utilidad a los aldeanos, lo cual es una lástima Porque tengo una granja de experiencia que va súper bien y pues además no tengo ninguna herramienta con mending ni con... Entonces, ¿cuál es mi objetivo para el video de hoy? Pues dar trabajo a los aldeanos, básicamente Para ello me gustaría poder liberar a los distintos aldeanos y tal, pero me da a mí que no, me da a mí que eso no puede pasar Así que primeramente lo que voy a hacer va a ser quitar absolutamente todas las herramientas con las que puedan interactuar los aldeanos Es decir, con posters, herramientas de trabajo, tal, las camas se las voy a dejar porque están todos dentro de casas y tal Pero si sin duda alguna todo lo que son herramientas de trabajo las voy a quitar porque no puede ser que interactúen con ellas No por nada, simplemente para tenerlo mejor organizado realmente Así que nada, voy a quitar todas las mesas de trabajo Bueno, gente, ya he quitado absolutamente todas las mesas de herramienta que hay en la villa Y lo que voy a hacer ahora, como veis estoy farmeando un poquito de materiales Lo que vendría siendo comida y todo eso Creo que no puedo intercambiar nada más con los composters Pero pues sí, efectivamente me interesa intercambiar con ellos este tipo de ítems Vale, ya aprovechando que tengo ya fortuna 3 Ya me puedo poner con los aldeanos y que sea todo mucho más rentable Entonces voy a ver quién adquiere este trabajo de compostador Vale, voy a intentar encontrar el que adquiera primero este trabajo Y básicamente le voy a empezar a intercambiar por pues lo que me interese Que probablemente, bueno probablemente no, ya os lo digo Sea tanto como zanahorias o patatas Vale, porque bueno, todo lo demás pues sí que es verdad que me puedo ir apañando y tal Pero el tema trigo no puedo, vale, bueno, remolacha ni tengo Y el tema trigo pues directamente es que no me interesa Porque es que la fortuna no se aplica en el trigo, vale Así que nada, nos vemos en cuanto tenga el primer aldeano granjero Pues nada, he estado aquí con este aldeano de aquí Que básicamente para el que no lo sepa, bueno no lo va a saber nadie Me intercambia, a ver si puedo llegar a interactuar contigo sin tener que mover nada Patatas, vale, patatas por esmeraldas, ya lo he hecho, tengo 28 esmeraldas, nada mal La verdad es que consigo las esmeraldas bastante rápido Y luego por otra parte está este otro que pues me lo hace lo mismo pero por zanahorias Entonces ahora mi objetivo básicamente sería conseguir un aldeano de este estilo Pero, pero, eh, hacerlo con el lectern, vale No sé si tengo uno de estos, debería tenerlo y efectivamente no lo tengo Pero sí que tenía un libro, si mal no recuerdo Así que tampoco me preocupa demasiado No sé dónde está el libro la verdad, aquí está el libro Entonces, ¿qué es un lectern? Es este de aquí, un atril, perdón Vale, pues necesito tres libros Pues nada, pues voy a tener que farmearme tres libros, ¿verdad? Porque cuero no tengo Pues nada gente, ya tengo mi mending Y no precisamente un mal mending, eh Lo tengo a 12 esmeraldas Lo cual es muy barato Realmente farmearlo me va a costar muy poco ¿Y cuántos necesito de estos? Pues necesito uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Una locura de... una locura la verdad Los iba a farmear ahora pero me voy a calmar un poquito Y lo que voy a hacer ahora, vaya Lo que voy a hacer ahora va a ser ir a por... Bueno, pues lo que... Lo que tendría que haber ido hace un buen rato Y es a por irrompible tres Así que voy a tener que volver a seguir farmeando cuero Acostumbraros porque el cuero lo voy a necesitar bastante Voy a hacer más libros Y vamos a ver si consigo el aldeano con irrompible tres Pues nada gente, que estoy aquí con el atril Tratando de ver si le saco... Algo interesante a este aldeano, ¿no? Que sería un poquito lo guay A ver si lo puedo sacar mending o irrompible tres Lo que más me interesa realmente es el mending Así que me voy a centrar primero en eso Y una vez lo consiga... A no ser que me salga un irrompible tres muy muy bien de precio No lo voy a aceptar, ya os lo digo Así que nada, vamos a por el mending a ver qué tal Mierda De cuentas me faltan, me faltan Y... pues nada, tras unos cuantos días ya lo tengo He pillado un poquito de papel con tema polvo de hueso Y todo ese tipo de cosas Afilado cuatro tengo aquí, ¿eh? Ojo que me consigo el afilado cinco también Bueno, bueno A ver, vamos a ser sinceros Ahora lo que tengo que hacer es ponerme a farmear esmeraldas Puedes enterarte dentro, por favor Farmear esmeraldas y mejorar estas cerraduras Porque creo que estas cerraduras las tendría que hacer con trampillas Más que con lo que haya ahora mismo Que lo que haya ahora mismo, pues es un poco chusta Entonces... nada ¿Cómo conseguir esmeraldas? Pues voy a estar farmeando trigo y todo ese tipo de cosas Y voy a farmear lo máximo que pueda, realmente Aprovechando que tengo el fortuna tres y tal No me preocupa demasiado el hecho de farmeo Lo que... de las cosas que más me preocupan Pues es el tema vacas, ¿vale? Nos estoy reproduciendo un montón De hecho, no sé si os acordáis que matamos un montón en la primera parte Y pues aquí vuelven a estar prácticamente todos Que están aquí dándolo todo O sea, están aquí que no sé cuántas hay Pero vamos, que... Que aquí hay bastante cuero, ¿vale? O sea, que le estoy metiendo a caña, vaya Que no os preocupéis El tema... pues eso Caña de azúcar, pues ya... Dudo que haya Porque la he recolectado todo antes Efectivamente Pero bueno, va creciendo Tampoco te creas tú que crece muy rápido Pero sí, va creciendo poco a poco Ya lo acabo de... Lo acabo de recolectar, hace nada Y tema cultivos, pues también me gustaría empezar a recolectar ya Para empezar a... pues eso Obtener esmeraldas, ¿vale? El objetivo ahora mismo Obtener esmeraldas Y obtener libros, claro Así que nada, a ver qué tal se me da Bueno, farmeado un poquito de nivel Porque ya estaba viendo que no tenía suficiente Así que nada Espada con reparación Pimba más reparación Eso también necesita reparación ¿Qué más necesitaba? Y rompible, tío No me acuerdo Alguna herramienta o algo así, ¿no? Bueno, algo de la armadura Cuidadito, que no haya nada cerca Ah... Bueno, vale, perfecto Pimba Reparación Mira la quinta ya directamente Lo antes posible Vale, esto es lo que no tenía y rompible Esto Me lo equipo ya lo antes posible Nivel 29 Vale, me lo equipo lo antes posible Y ahora sí ya Próximamente no nos puede matar nadie Perfecto Vamos full reparación Comiendo alga marina seca Porque es que me he dejado el pan aquí Y esto también Me gustaría convertirlo en pan Pero es que prefiero... Prefiero no hacerlo Y comer ternera cruda, ¿eh? O manzanas Nada, voy a comer pan Vale, vamos a convertir esto en pan Todo al final es trigo Tampoco lo puedo conseguir en cualquier momento Entonces ¿Qué podríamos hacer ahora? Porque ahora ya tenemos unos cuantos aldeanos A ver, realmente podríamos conseguir aldeanos Con tema full diamond y tal Pero como me parece... Me parece un capricho Porque realmente la armadura esta No la vamos a perder hasta morir Podríamos ir a conseguir netherite Cosa que tampoco vamos a hacer Porque... Bueno, sería ir al nether Que tampoco me parece incumplir las normas Pero hombre, me parece feo, ¿no? Así que dejarme pensar Qué puedo hacer Y... Y en breve nos vemos Y yo con el primer 3 Nivel 33 Bueno, el nivel ya sabéis que es bastante irrelevante Ya que tengo una granja de experiencia Que hicimos en la primera parte Pero pues nada Eh... Buah Qué tedioso ha sido farmear todo esto, tío Bueno, tedioso, ¿no? Pero... Bueno, sí, ha sido tedioso La 60 de carne, ¿eh? Y mira que he ido comiendo Bueno, como veis no he comido prácticamente pan Vale, voy a dejar todo esto por aquí Pin, pin Caña de azúcar la puedo dejar también Vale Diréis, ¿cuántos libros? ¿Cuánta cosa, no? Eh... Sí Sí, de hecho Si me permitís Voy a recoger estos también Efectivamente Tengo todos los libros necesarios No sé si tengo Tengo suficiente hierro para un yunque 1, 2, 3 Pumba Sí, pero ¿cuántos yunques voy a necesitar para todo lo que... That's a real question, bro Vale, vamos a colocar el yunque tal que... Aquí, tío De todos los lugares que tenía que colocarlo Voy y fallo O sea, tengo un pico con Siltouch Aquí está Voy a hacer así Pumba Es que no me gusta que se vea así feo, tío No me gusta Vale, voy a hacer así El hierro lo puedo dejar ya Realmente Y vamos a empezar a gastar lo que serían los niveles Vale Tema irrompible Ya de primeras ¿Qué es lo que me faltaba irrompible? El hacha Vale, pimba El hacha ya le meto reparación de calle El problema es de reparación de calle Muy bien Pues tras haberlo pensado De qué voy a hacer Se me ha ocurrido algo muy simple Y es simplemente Hacerme una casa Y es que sí En la anterior parte Dije que aquí iba a hacer una casa Así que eso voy a hacer Voy a hacer una casa muy simple Que esté un poco Del mismo rollo que la de los aldeanos Vale Que no sea aquí un imperio Y esa casa pues me va a servir Pues para guardar los ítems ¿No? Porque a ver Esto de aquí el centro está guay Pero aquí me gustaría guardar Más temas basura Y cosas rápidas O incluso simplemente cosas Para intercambiar con los aldeanos ¿Sabes? Temas meraldas y todo eso Pero en mi casa Me gustaría tener todos los ítems y tal Así que eso es lo que voy a hacer ¿Vale? Voy a Voy a construirme una casita Y para ello Pues voy a meter a mi cámara Que lo voy a meter ya A ver si puedo Ahí está entrando al mundo Y pues nada gente Nos vemos en la grabación Ahí lo tenéis Y ya está entrando al mundo ¡Suscríbete! 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 Vaya gente Se está haciendo de noche Tengo unos cuantos ítems en el inventario Que debería guardar Mejor voy a mi super casa Y efectivamente Por fin la he terminado Voy a guardar los ítems Por aquí Todo ordenadito ¡Eh! Mirad los cofres Mirad, mirad, mirad Disfrutadlos Porque esto Pocas veces lo vais a ver Bueno Ningún diamante aquí Ya lo sé Mirad, 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 mirad Alguna queja Mirad que bien está colocada la cama Y esto con bloque de alga marina seca Solo tenía 32 Bueno, solo Es una barbaridad Pero bueno No he podido usar más Y nada Me voy a poner a dormir Me despierto Perfecto Ya nos ponemos phantoms A ver por la ventana ¡Uh! Que día tan desértico Que hace hoy Bueno, pues efectivamente Esta es mi casa ¿Vale? Y diréis Joder Por dentro está muy bien decorada Y es que he de decir Que lo mío son las decoraciones internas Así simples Porque vamos a ver Esto no es muy complejo Que digamos ¿Vale? Pero por fuera como se ve Por fuera es lo que más me cuesta Realmente las casas Y yo creo que no he hecho nada malo He hecho aquí como un pequeño Una pequeña parte externa de la casa Como que sobresale por aquí Todo con temática de aldeanos ¿Vale? Así que espero que os guste Pues lo he hecho tal que así Y como veis esta temática Es totalmente distinta a esta ¿Vale? Para hacer esta temática Me he basado en ¡Epa! Y estos monstruos Pumba pumba Me he basado en Esa de ahí ¿Vale? En esa de la herrería Por si decís Ya te lo he inventado tal No Esto es prácticamente lo mismo Que esta No es lo mismo Pero bueno Y luego por otra parte He hecho esta parte ¿En qué me he basado? Pues en la que tenía aquí delante ¿No? Me he basado Repito porque no lo he hecho todo igual Por ejemplo estas puntas Esto está en las puntas Y yo aquí Pues por ejemplo No lo he puesto en la punta Porque no me apetecía A lo mejor aquí sí que lo he hecho Y luego por aquí Pues también lo he hecho ¿Vale? Diréis Esta slab No te molesta Yo creo que Que no me molesta realmente Es la slab que tiene en los cofres Aquí ¿Vale? Que tiene los cofres encima Y yo creo que estéticamente A ver Puedo probar de quitarla Vamos a probar de quitarla Y vamos a ver Que tal sin la slab A lo mejor sin la slab Dices Bueno pues muchísimo mejor Porque así puedo ver mejor La casa desde fuera A ver así A ver No me termina de No me desagrada No me desagrada Prefiero la slab Prefiero con slab Y diréis Porque O sea de verdad No es que sea pesado y tal Pero es que no sé Yo lo veo desde fuera Y digo Me gusta que haya la slab ahí Y que te dé poca visión Realmente Porque vamos a ver Desde dentro Pues puedes ver todo perfectamente ¿No? Además que tengo esta vista Y aquí pues tampoco hay nada que ver Así que no me importa Tengo esta otra ventanita Para ver el día Para ver a mis aldeanos Y controlarlo Y pues esta es mi casa Esta es mi casa Me he tirado una hora y media Construyéndola Espero que os haya gustado Así por otra parte He hecho todo este terreno Es que claro Como lo he hecho hace una hora No me acuerdo He terraformado todo esto ¿Vale? Es decir He movido la arena Un poquito para los lados Y pues claro He hecho este mini charco Este mini charco Pues la verdad es que No lo he aprovechado demasiado bien Pero podría plantar aquí Perfectamente caña de azúcar Y así no tener que moverme 100 bloques Para ir a recogerla ahí al fondo Que hasta tomar por saco Así que si me permitís Voy a abrir esto Vamos a cogerle caña de azúcar Y la vamos a plantar toda Por supuesto que sí ¿Y por qué la quiero plantar toda? Pues para tener más caña de azúcar Para poder intercambiar más Con los aldeanos O para lo que sea ¿Vale? Así que voy a intentar plantar El máximo posible Espero que os guste este detallito Como que Intentando evitar que Como si fuese una presa ¿No? Intentando evitar que el agua Pues se extienda hasta el pueblo La verdad Esa era un poquito la idea Yo no sé si se ha visto reflejada La idea en lo que quería enseñar Pero bueno La casa por fuera A lo mejor a algunos No os va a gustar esta subida ¿Vale? Es verdad que no está hecha para todos ¿Vale? Este tejado no está hecho para todos Pero o sea Os guste o no Está bien hecho ¿Vale? Está bien construido Así que Tampoco me Me preocupa demasiado ¿Vale? Y bueno Yo estoy contento básicamente Pues porque ya tengo Ya tengo casa Básicamente Yo creo que es de las únicas casas Que he hecho en mi En mi Minecraft Ya sabéis que En mi otro canal Estamos en el looks tiktok En mi canal principal Tenía una granja Una casa en un survival Ay no Tenía un survival Pero nunca me hice Una casa Y mira que Ese survival tiene más horas Que yo vividas Prácticamente Así que nada Vamos a coger esta Está aquí la caña de azúcar Y diréis Bueno Ahora que has hecho todo esto El looks ¿Qué vas a hacer? Esto lo voy a cambiar por Por arena Lo siento mucho Y aquí a lo mejor Lo he hecho antes por estética Tal Muy bien Vale ¿Qué vas a hacer ahora el looks? Pues muy sencillito La verdad es que no lo sé Pero dejad que me lo piense Como todo completo De caña de azúcar Se ve tal que así Muchísimo más bonito Por cierto No quiero elogiarme a mi mismo Pero yo creo que está mucho mejor Además es más funcional Y tal Con las afuerzas Es verdad que lo podría rodear Con musgo la casa Y tal Pero como todas las Casas de la aldea Están así construidas He dicho Bueno Para mantener la temática Realmente queda mal Pero para mantener la temática De la aldea Lo voy a dejar así Vale gente He estado pensando un ratico Y ya sé lo que voy a hacer ¿Vale? Primero de todo Voy a reparar mis herramientas Que están un poquito desgastadas La armadura no Pero las herramientas sí Pues porque las he usado Para coger madera Para tal Así que las voy a reparar primeramente Vale perfecto Ya las tengo reparadas Y ahora por otra parte Lo que me gustaría hacer Sería Liarla ¿Vale? ¿Cuál es la mejor manera De mejorar ahora mismo? Ya que pues literalmente Tengo los mejores encantamientos Tengo la mejor armadura Y diréis No, no tienes la mejor armadura ¿Qué me falta gente? ¿Qué me falta? Netherite Sé que antes he dicho Que no iba a ir al nether Y la verdad es que Pues bueno No lo iba a hacer Pero es que tampoco Sé muy bien qué hacer Así que Si me permitís Voy a usar estos 10 de obsidiana Que farmé en su momento Voy a coger este pedernal Que guardé en su momento también Voy a coger un lingote de hierro Y sin duda alguna Me voy a ir a hacer un portal En cualquier lugar realmente Necesito Dos logs Perfecto ¿En dónde voy a poner el portal? Pues yo qué sé Pues a lo mejor Aquí Por ejemplo Aunque yo lo haría hasta rompiendo la pared Pero bueno Lo hago aquí No, es que aquí queda simétrico Lo pongo aquí Venga Voy a ponerlo aquí Pim Uno Dos Tres Pum Uno Pues nada Portal hecho Además que parece hasta una parte extensible De la casa Lo activamos Yo Bueno Creo que queda bastante bien el portal Además se entiende Que es de manera funcional Vamos a entrar Vamos a entrar No sin antes Intentar coger algo más de comida Porque Me veo bastante seco Llevo un buen rato Pensándolo Y creo que me voy a coger zanahorias Aprovechando que tengo fortuna 3 No sé si habrá uno de estos De zanahorias para aquí cerca O este mismo de trigo Y me cojo pan No sé Voy a coger un poquito de comida gente Y nos vamos a meter para el nether ¿De acuerdo? Pues nada Ya tengo suficiente comida Los picos tiran de sobras Los dos cubos de agua realmente Uno lo puedo guardar eh No te voy a mentir Que uno lo voy a guardar Y el otro lo voy a tener Pues porque me apetece La verdad ¿Podría llevar otro escudo? Sí Lo voy a usar Lo dudo Vamos a entrar al nether ¿Vale? No sé cómo se va a generar el nether Con el addon que llevo puesto ¿Vale? Así que confío en que se genere correctamente Y si no se genere correctamente Pues bastante Bueno Creo que acabo de tener una suerte Acaba O sea No era mi plan eh O sea Mi plan no era conseguir varas de blaze Pero hombre Si me pones aquí el spawn La verdad es que no te lo voy a negar Y de hecho Ya aprovechando la La forma del terreno Vamos a hacer una escalera para abajo De hecho Hago una escalera a mano Hago que la bajas Con una escalera a mano Ok Pim, 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 pim Y que esto sea una escalera a mano Vale Pues voy a hacer eso Voy a hacer una bajadita Con escalera a mano Me voy a farmear los blazes Porque es que No era mi intención Pero ya que me lo das De verdad eh O sea No lo buscaba Ni iba a hacerlo A lo mejor si Si me sobraban días Pues era como algo muy opcional Pero ya que me lo das Y me lo pones tan En la cara Tres barras de llama Tres barras de llama Me voy para adentro Voy a ir a farmear Lo que vendrían siendo Todo lo que Todo lo que es escaleras de mano No sé cuánta madera tengo Creo que no tengo Ah Pues sí que tengo Vale Y pues nada Yo encantado De ayudar En lo que sea posible Vamos a hacer unas escaleras a mano No puedo gastarme toda la madera eh Porque paso de farmear más La verdad me gustaría No tener que farmear más madera Estoy un poco Hecho demasiados palos ¿Verdad? No De hecho creo que no eh De hecho Creo que sí Creo que sí Vale Vale igual Pues nada Vamos para allá Ahora sí que sí Y voy a acabar A ver A ver cómo queda Os lo enseño Pues ya he hecho el túnel Me han sobrado unas escaleras Que me han sacado por aquí Y ahora ya es cuestión de De buscar netherite Ah Diréis Usa camas tal Como no tengo una granja de ovejas Y realmente quedarme AFK Para el tema ovejas No me va a ser factible Pues realmente no voy a usar Ningún tipo de cama No os voy a mentir Muy probablemente Lo que sí que haga Es aprovechar la poca madera Que tengo Y gastármela en cofres Gastármela en cofres Pero literalmente Aquí mismo O sea Porque si no No voy a tener suficiente espacio Así que vamos a hacer Taca así Y vamos a hacer El espacio suficiente Para todos los cofres Que vaya a almacenar No sé cuántos quiero Sé que había dicho Que no quería farmear madera Pero es que es lo que hay O sea No voy a bajar Mis estándares Vamos a hacer así ¿Cuántos cofres hay? Necesitaría Ocho por cada lado O sea que O sea que no me da ni con esto ¿No? Bueno pues voy a poner cuatro O sea Voy a hacerme ocho Vale Voy a hacerme ocho Y vamos a hacer así Uno dos Uno dos Uno dos Uno dos Venga Pim 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 Y el espacio que me sobre Pues bueno Ya lo llenaré Con otros cofres Tío Vale Pues ahora sí que sí Me siento preparado Para empezar a farmear De hecho creo que Vale Vale ¿Cuántos hay? Uno Dos A ver Este segundo No sé cuántos necesito Necesito una barbaridad El túnel ya ha sido Ya lo he hecho bastante largo Pues bueno Ya tengo mis dos primeros Os voy a ser sincero gente He empezado a hacer un túnel de dos Porque el de tres se me hacía muy largo Y he encontrado Esta netherite de por aquí No sé cuánta es Voy a mirar un poquito por al lado Nada Vale Dos de netherite que nos llevamos Esta otra netherite de aquí Que esto ya no sé Vale O sea que esto es solo uno ¿No? Buah Qué lástima Qué lástima Se habrá encontrado esto Con un corte de chonco O así Y por eso se ha generado solo una Y esta de aquí al final Que no sé cuánta es Pero O sea me la he encontrado seguido O sea no es que Solo dos ¿No? Creo que Bueno no sé cuál es el máximo Pero que normalmente se genera eso Así que nada Tengo nueve netherites Y no sé cuánto he de farmear realmente O sea no os voy a mentir Creo que necesito Para la De esto entera Dieciséis Lo cual ya me parece una barbaridad Voy a ir al punto centro A devolver todos mis ítems Y básicamente Una vez los haya devuelto todos Voy a Seguir farmeando netherite Evidentemente Entonces necesito Dieciséis para la armadura Y creo que voy a hacer eso Dieciséis Y Y veinte a lo mejor Para la espada Y ya está Porque las herramientas Realmente no cambian O sea vamos a ser sinceros Las herramientas Una vez ya tienen mending No es necesario Que tengan Netherite En cambio la espada A lo mejor sí que me Puede llegar a interesar más Aunque tampoco os creáis Vosotros que me interese demasiado Pero bueno Simplemente pues para Mi natura La verdad Siendo totalmente sinceros Entonces necesito Veinte de netherite O sea que me faltan once Vale 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 También voy a tener que conseguir oro Que bueno ya lo estoy consiguiendo Bastante mediante las pepitas de oro Si puedo Ya de camino Recoger alguna que otra Pepita más Estaría Fabuloso la verdad Porque de verdad eh Parece que no Que no lo necesito tal Pero Pero sí Vale pues parecía que no había avanzado Tantos bloques Pero realmente Ha avanzado El túnel es largo eh O sea no sé Que coordenada estaba Pero a lo mejor Trescientos bloques así De gratis Tranquilamente Vale vamos a Terminar de llegar aquí Vamos a dejar todos los ítems Y vamos a seguir minando En otra dirección Para no Para no pasarnos Con los túneles básicamente Vale Dejamos esto por aquí Guardamos esto tal que aquí Y aquí Y bueno Todo lo que son ítems Tal Pin 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 Y Vamos a proseguir con los túneles Let's go Vale dos Bien 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 Es que cuando solo toco Ojo que Ojo que hay más Espérate Tres Hay otro más por aquí No Eh Voy a empezar a minar En vez de en este túnel En este justo de a la derecha Porque me da a mí Que aquí hay un corte de chung Un corte de chung Bastante guapo Así que voy a minar por aquí Y efectivamente Estoy 100% seguro De que estoy en un corte de chung Ahora mismo De hecho Sería tan fácil Como coger ¿Qué cifra es? 144 entre 16 Lo voy a hacer Si me permitís En la calculadora 144 entre 16 Y efectivamente Da 9 O sea Da un número entero Vale un número Sin decimales Lo cual significa Que estoy en un corte de chung ¿Qué pasa? Que con los cortes de chung Pues hay mucha más probabilidad Que se genere Un Un Bueno pues netherite De hecho Lo estáis viendo ahora mismo O sea Es exageradamente Muchísimo más probable Que se genere ¿Vale? Así que nada Como pequeño tip Si vais a farmear netherite Altura 15 Y corte de chung ¿Vale? Así que nada Por eso estoy consiguiendo Tan rápido Básicamente No por otra cosa 1 Y 2 Ojo 2 Oh dios Que locura ¿Cuántos hay aquí? 1 2 3 What? Y aquí hay otro Como haya más aquí Me parto ya La caja O sea ¿En qué bloque estoy? 144 Pero en Vale vale Espérate Espérate Dejarme calcular esto también 380 382 Entre 16 Y 380 384 Por ejemplo Entre 16 Claro estamos muy cerca De un corte de chung 384 por eso sería aquí Tampoco tiene mucho sentido O sea Estamos en un corte de chung Por eso hay tantos Pero no entiendo Por qué se han llegado A generar tantos O sea el chung Aquí hay un chung Y aquí hay otro ¿Vale? Pero no entiendo Por qué se han generado tantos Se han generado una barbaridad What? Y de manera natural Bueno evidentemente Muy bueno se van a generar Si no No me esperaba tantos O sea Bueno esperad Dejarme Que no me haya dejado nada Dame por favor 1 Y 2 No hay más cerca ¿Verdad? Por ahí un bloque de magma Tengo el inventario ya lleno Voy a tener que volver Es que me gusta mucho Recolectar los ítems Voy a volver Pero si tengo No entiendo estos lagazos Esto sí que no lo entiendo Pero bueno Inventario llena 24 Voy a farmear hasta 40 ¿Vale? Sé que antes he dicho Hasta 20 Y voy a farmear hasta 40 Viendo lo fácil que es Realmente no me voy a echar para atrás Sería increíble que solo haciendo esto Descubrirse algo de netherite Realmente creo que es uno de los métodos más efectivos Para descubrir netherite Hacer esto Si mal no recuerdo Como yo soy bastante agafe Pues no voy a descubrir ninguno Pero bueno Ya tengo 26 Pues otros 2 Con... Ya Iba a decir con buena suerte Pero no 2 Ya está Vale Estoy haciendo el truquito este Y ya que... Ya que mino tanto túnel Pues aprovechar por lo menos todo lo que mino Solo he podido sacar 2 con este método Y la verdad es que he minado ya una buena parte Pero hombre 2 A ver Digo solo 2 Pero 2 es 2 O sea 2 Poca broma Poca broma Me parece que hay poco Claro Estamos aquí acostumbrados a conseguir 28 Pues a ver 2 es bastante No voy a mentir 1 2 Y... Ya está ¿No? Vaya Esperaba más Esperaba más Hostia Vale 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 Tres ¿Hay más aquí? Solo... Bueno solo Eh... Cuatro Vale En los alrededores no hay nada ¿No? Uf Vale Pues te haré tal túnel que estoy haciendo ¿Eh? Y no me ha salido... Bueno me han salido 4 Pero ya está Eh... Llevo unos 200 bloques Es poca broma Pues nada 4 que me llevo Si señor Ok Hay 2 Vale 1 2 1 Vale 2 Vale Vale que haya 2 de netherite Por favor No me fastidies que solo hay 1 tío Oh es que este tipo de cosas Es que este tipo de cosas Solo me pueden pasar a mi tío Solo 1 de verdad A ver si en este mismo clip puedo conseguir otro de netherite Sería increíble Me gustaría Me gustaría de hecho que me acompañaseis A conseguir el último Ya que me he pasado una hora y media farmeando netherite O sea no os va a venir ahora de... De... 1 minuto O sea... De verdad Entonces... Nada Deciros que si queréis farmear netherite de la manera más óptima posible Lo mejor Lo mejor Lo mejor Pues esto Las coordenadas en las que estoy Vale Altura 15 Y... Farmear en el corte de chunk Si realmente pues no... No sabéis encontrar un corte de chunk Es básicamente Dividir la coordenada que vais a andar Vale Por la que vais a andar La coordenada fija ahora mismo es 626 Pues la cogeis y la dividís entre 16 Si da un nombre sin decimales Estáis en un corte chunk Si no Pues Ir buscando un número hasta que entre 16 Pues de eso ¿No? Estoy teniendo bastante mala suerte la verdad Voy a ver si encuentro otro último netherite Porque creo que esto va para un rato Larguito ¿No? Por lo que estoy viendo Pero es que no No me lo van a dar así de fácil ¿Verdad? ¡Wop! Vale Aquí hay... Pues de hecho Aquí tengo un netherite No, bueno, bueno No suelo grabar este tipo de situaciones Porque pues tampoco quiero molestaros Pero... Eh... Sí Se me ha acumulado todo A ver si puedo matar primero el creeper Perfecto Bueno, bueno, bueno Espérate, espérate Que me matan Es que aprovechando que es un Minecraft Hardcore Pues voy a grabarlo No sé que me maten Aunque lo dudo Y es que se me han acumulado Que me puede quemar todo Me lo puede quemar todo este Vale, vale, vale ¡Buah! El Blaze me lo podría haber quemado todo literalmente Bueno, todo no Una casa ya está en verdad ¿Qué coño estoy diciendo? Pero... Cuidadito, eh Pero podría haber provocado más problemas De los que me hubiese gustado Y los phantos Porque no he spaneado No, pero no me ha destruido los cultivos Hijo de puta Ah, no me ha destruido nada Vale Los zombies estos Los voy a matar de calle Esto lo voy a cargar ya ¿Qué me ha golpeado por detrás? Un phantom, ¿no? Maravilloso A ti te mato Perfecto Yo lo voy a limpiar todo Es que no me interesa tener estos vitos aquí Perfecto Esto también Y el bebé zombie que me está mirando aquí Que me siga mirando Voy a pasar de él Pim, pim Vamos a ir a dormir Vale Vale, hemos sobrevivido La verdad es que Parecía muy Ha parecido muy fácil ahora que los he separado Pero cuando he entrado Eran literalmente Dos Wither Skeletons Aquí delante de la entrada Y un Blaze Y he dicho Ojo que a lo mejor se me quema la casa o algo Hay que grabarlo Vale Entonces Hay que grabarlo Mentalidad youtuber total Vamos a guardar todo esto por aquí El carbón Bueno, lo voy a meter en minerales Pero que conste que En verdad no iría aquí, eh Si fuese como lo ordeno yo Pero bueno Vale Pues entonces Tenemos los fragmentos estos Y he hecho el pecado De no coger El oro Que tengo ahí debajo Maravilloso Pues voy a tener que ir a por él Por supuesto que sí Pues nada Está aquí 40 de oro Y perfecto Fragmente Framondita por aquí Pim, pim Y estos son 10 lingotes Wait Si con esto me da, ¿no? Me acabo de espantar muchísimo Creo que Si, si con esto me da No sé por qué Me he asustado tanto Voy a craftearme esta herramienta Que esta herramienta Por cierto La voy a tener que quitar rápido Porque no quiero que ningún aldeano La adquiera Vale, adquiera sus habilidades Y vamos a convertirlo todo en netherite Básicamente Pim, pim, pim Dejarme disfrutar este momento Pum Dejarme disfrutarlo con el sonido Con el sonido Con el sonido Pum Y pum Ojo al wandering trader Que lo tenemos aquí fuera Vamos a ver qué nos quiere decir este señor Bueno, este brote de abeto Este brote de abeto Es exclusivamente del wandering trader Que, pues bueno Como comprenderéis No me importa demasiado, la verdad Y vamos a hacer así No me importa No por nada Sino por el simple hecho De que, bueno Es todo temática desierto Así que el abeto Pues tampoco pinta demasiado Entonces ni me voy a molestar Vamos a hacer así A lo mejor en un futuro Lo intercambio Y vamos a empezar Con las herramientas Ojito A mi espada Con inframundita Barbaridad Locura Vale Locura Perdón Que no sé hablar Vale Ahí está mi primer pico Mi segundo pico Y mi tercer pico Tener tres picos Es de pijería Lo sé Pero es que somos pijos Y ahí está todo Ahí está todo Y diréis Elux Yo me acuerdo que tú Consiguiste un pico Con toque sedoso ¿Para qué lo querías? Y ahora Pues nada Básicamente lo quería Porque tenemos por aquí Deberíamos tener Ah ¿Dónde está? What? Ahora me acabo de quedar loco No me fastidies Ah, pues no No tenemos No tenemos Mentira, mentira No tenemos Es verdad que me lo he estado En el portal, tío Claro, yo he pensado Tengo obsidiana Tal No, no, no lo tengo Me toca Bajar ahí abajo Me toca bajar aquí abajo Y me toca volver a bajar Creo Efectivamente Mirad los slimes Mirad que bonitos Vamos a matarlos Venga Pimba, pimba Matamos aquí un poquito Los slimes Venga Bolitos de slime Que luego nos van a venir Increíbles No sé ni para qué Las voy a usar También os digo Voy con el toque sedoso Ahora en la mano Voy a farmear la redstone Ya que estoy Disculpad 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 Porque la verdad es que No me esperaba No tener los materiales Necesarios A ver que sí que los tengo Los tengo en el entorno Entonces Vamos a hacer así Pim, pim Vamos a cogernos 8 de obsidiana Ahora mismo En este mismo clip Porque como veis Se farmean muy rápido Con el Con el Eficiencia 4 1, 2, 3 4 Así 2 enderpearls Ya tengo 16 de obsidiana Sé que había dicho Solo 8 Pero bueno No está a mí Mesa que usted Hasta aquí Un polvito por aquí Bueno, un polvo de llano Y dos cofres del ent Vale Muy bien ¿Qué voy a hacer con los cofres del ent? Fácil Aquí voy a quitar este ¿Puedo colocar este y abrirlo? No Vamos a coger el toque sedoso Aquí lo tenemos Y este toque Y este ent Lo voy a poner aquí O ¿Dónde lo puedo poner, tío? Lo puedo poner aquí Por aquí Aquí, por ejemplo Vale, perfecto Lo voy a colocar aquí Y esto es un ender chest Por si alguien no sabe Pues básicamente guardo ítems ¿Vale? Y si yo lo abro con otro Pues aquí los tengo Entonces la gracia es que Solamente lo puedo romper Con toque sedoso Y pues me puedo llevar todos los ítems Con tan solo tener este ítem En el inventario ¿Vale? Así que Nada Muy, 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 muy Buen avance Y ahora ya simplemente Para terminar Me gustaría Adquirir este Me gustaría no ir con el chisquero Y pedernal En la mano Mientras estoy dentro De mi casa de madera La verdad Me gustaría intercambiar Con este aldeano ¿Vale? Este aldeano Aquí hay un aldeano Ah, había Pues, pues había un aldeano Porque ha desaparecido, tío Ah, no entiendo ¿Cómo ha desaparecido? ¿Ha desaparecido o ha muerto? No puede ser ¿Han desaparecido todos los aldeanos? ¿Esto siquiera es posible en Minecraft? O sea Sé que a nivel de código, ¿no? Aquí hay uno What? Sé que La única manera que puede haber De que el aldeano desaparezca Buah He tenido muy mala suerte, ¿verdad? Tiene toda la pinta La única manera de que el aldeano desaparezca Es que esto Este Esta casa Tiene un corte de chung ¿Vale? Dejarme calcular Si esta casa Está en un corte de chung Y si es realmente así Bueno, como acabo de esquivar La flecha del aldeano Me voy a cagar en todos La verdad Mi 472 Sí que lo está Que sería En esta coordenada Esta coordenada Esta zona de aquí Es un corte de chung, tío ¿Y por otra parte? Por otra parte Aquí tiene otro En esta línea hay otro, creo Ah, no Lo tiene en 976 Vale, o sea Dos bloques más para allá Pero aquí sí que hay un corte de chung Muy probablemente Se habrá puesto aquí Para trabajar Y lo habré descargado Y habrá despauneado Esto realmente no tendría que pasar Pero como es Minecraft Rock Está este bug Desde hace un montón De versiones, tío Pues nada Pues simplemente quería Meterle afilado 4 A mi espada Ya veis que es una tontería Realmente Porque es que me aporta Absolutamente nada Cuidado Vamos a dormir Porque está todo lleno De creepers y tal Pero me hacía mucha ilusión Hacerlo Para tener la espada Así maxiada y tal Pero bueno Va a ser que no Va a ser que no Es lo que hay Voy a comprobar Que todos los demás aldeanos Estén bien Este creeper Que me voy a esconder de él Y le voy a meter otra Perfecto Y luego había otro Ahí está La pólvora la tendría que guardar Yo creo que Bueno, la podría guardar Realmente No tengo por qué tirarla Voy a comprobar Que los demás estén aquí Vale, esto no me interesa Realmente El de Mending 12 esmeraldas Sí que está Solo he pedido el de Irrompible 3 Que también tenía afilado 4 En verdad Pero bueno Irrompible 3 Como comprenderéis Pues no me es demasiado útil Teniendo las herramientas Que ya tengo Y teniendo la granja de experiencia Y vale Están todos realmente Solo ha Ha desaparecido O a lo mejor ha muerto Pero dudo mucho que ha muerto Porque las puertas No estaban ni rotas Ni nada Estaba todo abierto Simplemente ha despauneado He dejado de cargar la zona Y he despauneado Ya veis Es que me da rabia Porque es que no despaunea nada Prácticamente O sea no despaunean Ni las vacas Ni nada Las vacas es complicado También que despaunean Pero bueno Este bug solo pasa con los aldeanos Y con los minecarts Por si a alguien le interesa Aquí ha muerto un esqueleto Con un cactus Pues nada Voy a tener que despedir este episodio Me sabe mal Realmente Quería terminarlo de otra manera Pero bueno Se nos ha despauneado el aldeano No Así que pues nada Hasta aquí Este 100 días Sobreviviendo a un desierto Plano Agradeceros a todos el apoyo Que hayáis dejado la serie Sea el que sea La verdad No tengo ni idea Cual habréis dejado Porque todavía no os he subido Ni el primer vídeo Pero daros las gracias Y deciros que tengo muchos más vídeos Como estos en el canal Así que suscribiros Y darle like Si estáis interesados Y si tenéis ya El apartado de miembro puesto Pues usarlo si queréis Solamente si queréis Dadle like Y nos vemos En la próxima Adiós Chao